Si podría confirmar, tuvo una reunión en Huatulco, pero ahí cuando tuvo en frente a esas autoridades de este municipio, de los comuneros, se habló de perdonar los delitos por la toma de la carretera, que usted dijo en la mañanera, que sí se va a actuar contra estas personas que cometieron los delitos por la toma de la carretera del aeropuerto, ahí se fijó responsabilidad, es una vía federal, y si efectivamente se confirma que hay un cártel del mobiliario y donde está implicado el presidente municipal de Huatulco, y qué temidos quedaron con él, si va a continuar trabajando fuera del cártel del mobiliario, o ya después de la reunión que tuvo usted Huatulco, ya se va a alinear con el gobierno de Oaxaca. Bueno, a ver Oscar, y sí lo quiero aclarar, porque leí una nota hoy en la mañana, no voy a decir el medio, porque híjole, son bien sentidos, no se vayan a ir a la ONU, pero inventaron ahí que yo dije, y que llegó un funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública y dijo que sí habían presentado denuncias, que sí se habían decidido actuar, totalmente falso todo lo que dijeron. Llegó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a nivel federal, porque son delitos de orden federal, y les explicó que de oficio tienen que presentar las denuncias por ataques a las vías federales de comunicación, y por la situación que se ve en el aeropuerto, que es una instalación estratégica nacional, que no puede evitar la Secretaría de Comunicaciones, estaría cometiendo un delito el delegado y el jurídico, si no presentan las denuncias frente al impacto que tiene lo que ocurrió en el aeropuerto. Pero que existe en la propia ley una figura, para encontrar una solución, nada fuera de la ley, todo en el marco de la ley, y en la propia ley existe un mecanismo. Este delito se los explicó la SICT, puede, los delitos ahorita los puedes, los procesos los puedes vivir dentro, o sea, con prisión o sin prisión, y está sujeto a proceso. Y les explicó que este delito en particular, por la gravedad, es en prisión, prisión preventiva oficiosa se llama, prisión preventiva, sin embargo expuso que hay mecanismos de conciliación en la ley. Por eso no sé de dónde sacan esos disparates que hubo un representante de la Secretaría de Seguridad Pública y que ahí les dijo que todas las carpetas estatales que presentó el gobierno del Estado, pues es tramo federal, el aeropuerto es instalación federal estratégica, pero pues mienten nada más. Entonces, Óscar, siempre habrá disposición, pero en el marco de la ley, y no se debe repetir esos actos. O sea, no, aquí los atendemos, platicamos, siempre hay disposición a dialogar, pero no poniendo en riesgo la seguridad nacional. Un aeropuerto es de seguridad nacional. Algunos querían que en los medios ya desalojen los grupos, pero no se va a usar a la fuerza pública, a la policía estatal, la Guardia Nacional no fue concebida para eso. Nuestros policías menos, o sea, queremos un 2006, o qué. Pues hay que aguantar a veces, pero sí, la ley es clara. Ojalá haya un acuerdo reparatorio, un acuerdo conciliatorio, si la CEGO tiene que intervenir para propiciarlo con ese ICT, lo vamos a hacer. Y que esto se vaya por la vía jurídica, sin necesidad de tener en la cárcel a hombres y mujeres que consideran que están luchando por algo justo. Y cerraría diciéndote el tema del presidente. Nosotros nunca dijimos, también Óscar, no nos pongas palabras ni al gobernador, de que una persona en particular estaba en un cártel inmobiliario. Fue muy claro y muy puntual el gobernador. Y también hay que ser congruentes. Si estamos en una transformación, tenemos que orientar al pueblo hacia ese modelo de transformación. No tenemos ningún conflicto personal ni con el actual presidente, ni con el que va a entrar, ni con el comisariado. No hay nada personal. Hay un interés del presidente de la República, y seguramente habrá continuidad en ese interés, de que los territorios sean de la gente, del pueblo, no de la visión neoliberal que existía. No de los cárteles inmobiliarios y del despojo. Y entonces, tenemos que estar alineados en eso. Ya nos saquearon mucho ferrocarriles, petróleos mexicanos, privatizaron todo. Todo. Entonces, tenemos que ser congruentes. Y yo creo que el presidente electo de Huatulco tiene que definir muy bien de qué lado de la historia quiere estar. Nunca lo hemos condenado ni se le ha señalado de ser de un cártel. Tiene que definir de qué lado de la historia va a estar. Y yo creo que quienes están con el presidente Obrador están del lado del pueblo. Y no lo digo yo, la última encuesta tiene una aprobación del 82% y en Oaxaca del 85%. O estamos del 15% que no está con el pueblo, o estamos del lado del presidente. Y que estar con el presidente está con el pueblo. Y con la próxima presidenta también. Yo creo que es una tarea que hay que reflexionar. Confío en que tiene un criterio amplio, no es un improvisado en la política. Y tiene la mano extendida Julio Cárdenas siempre. Va a ser el presidente de Huatulco. Ni más que tengamos problemas toda la vida. No, aquí tiene a sus amigos, sabe. Pero también los amigos se dicen las cosas claras. Si no, imagínense. Y el gobernador es su amigo, y es claro, y es contundente. La puerta está abierta para llevar a Huatulco a un buen destino. En beneficio de las mayorías, Oscar. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreñi. Producciones. Información. Innovación. Recreación. Alegría. Deportes. Música. Contenidos interactivos. La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con la puracrema.net. Roncamos porque podemos. AIR es mundial. Conéctate con la puracrema.net. AIR es mundial. 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 Gracias por ver el video.